La influenza es una enfermedad con alta capacidad de transmisión causada por los virus A, B y C y en el Ecuador circulan los virus AH1N1, AH3N2 y B. El 90% de afectados presentan síntomas leves, pero un 10% de las personas contagiadas pueden presentar enfermedades respiratorias agudas graves que podrían causar la muerte. Para disminuir el riesgo de que existan complicaciones y muertes debido a la influenza, que en el Ecuador usualmente aumenta su pico de contagio entre los meses de enero a marzo y nuevamente entre los meses de julio a agosto, el Ministerio de Salud Pública implementó una campaña nacional de inmunización que se da todos los años y que busca proteger a las personas que corren mayor riesgo de agravarse frente a la enfermedad. Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se identifican a cinco grupos prioritarios que deben ser vacunados, como son mujeres embarazadas, personal de salud que puede tener contacto directo con el paciente, niños de entre los 6 y 59 meses de edad, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Hasta el 27 de enero se han vacunado más de 1.200.000 personas y gracias a esta campaña nacional, que se extenderá hasta el mes de abril, se estima que la cifra aumentará a 4 millones de personas aproximadamente de los cinco grupos prioritarios. El pasado lunes 22 de enero, la ministra de Salud Verónica Espinosa, junto a otras autoridades de salud, aclararon las dudas de los medios de comunicación e informaron las acciones que se están realizando. Hasta el 27 de enero del 2018 se han registrado 716 casos de influenza en el país, de los cuales 43 personas han fallecido. Estas cifras, como se informó a los medios de comunicación, muestran una gravedad similar a lo registrado en las temporadas de influenza de los años 2013 y 2016. Como lo dije, nosotros no estamos improvisando, estamos vacunando a la población de riesgo. ¿Quién define la población de riesgo? Las normas internacionales, los estudios internacionales, etc. Es decir, la vacunación la estamos aplicando a 3.900.000 personas que pertenecen en el Ecuador a grupos de riesgo. A través de un Plan Nacional de Comunicación, que consta de videos de explicativos, spots radiales, televisivos, volantes, afiches y pósters informativos ubicados en los centros de salud, hospitales y lugares públicos estratégicos como las paradas de buses, el Ministerio de Salud está informando continuamente las medidas de prevención que deben tomarse para evitar el contagio, para reconocer los síntomas y, sobre todo, para que la ciudadanía evite automedicarse. Además, el Ministerio de Salud Pública mantiene la prohibición de la venta de antigripales y antiinflamatorios sin receta médica. El 26 de enero del 2018 el Ministerio de Salud creó un comité de influenza conformado por varios expertos epidemiológicos del país y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para analizar la evolución de esta enfermedad y los protocolos de manejo y vacunación, con el fin de que puedan tomarse decisiones inmediatas y oportunas en base al sistema de vigilancia existente. La tarde del 29 de enero del 2018, la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, realizó un recorrido por el Centro de Salud de Cotocoyao, ubicado al norte de Quito, para verificar cómo se está llevando a cabo la campaña de vacunación. Durante su recorrido, la ministra Espinosa exhortó a la ciudadanía a tomar las medidas de prevención necesarias, como el lavado continuo de manos, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo, papel sanitario, o hacerlo con la parte interna del codo, mantener las áreas físicas ventiladas y acudir a un centro de salud si presenta síntomas como dolor de cabeza, fiebre mayor a 38 grados, tos, dolor articular o muscular y dolor de garganta intenso. Posteriormente, la ministra de Salud visitó también el área de emergencia del Hospital de Calderón, donde verificó la calidad de atención que reciben los usuarios de esta casa de salud. El Ministerio de Salud Pública continuará informando todas las acciones que esta cartera de Estado está realizando en beneficio de la ciudadanía a través de sus canales oficiales. Por ello, es importante estar atento y acatar todas las medidas de prevención para evitar contagiarse. Evitemos juntos la influenza. Ministerio de Salud Pública del Ecuador